Ahora. Y vamos a otro punto de la capital, es el Ministro de Salud, Jaime Mañarich, quien se reúne con el Ministro de Defensa, Alberto Espina, y autoridades de salud de las Fuerzas Armadas para analizar la capacidad de la red asistencial institucional, todo esto en el marco del plan de acción del coronavirus en el país. Está Dani Linares en el lugar y escuchamos al Ministro Espina. ...todos los medios que nosotros podamos utilizar con el propósito de colaborar por las Fuerzas Armadas en el resguardo de la salud de la población. Simultáneamente también tomar internamente las Fuerzas Armadas todas las medidas para controlar la expansión de este virus. Recordemos que las Fuerzas Armadas, su función permanente se realiza a lo ancho y largo de todo el país, pero además pernoctan en un altísimo porcentaje en unidades militares o en buques, lo que significa que se concentra una gran cantidad de personas y eso tiene que resguardarse de tal manera de que no expanda el virus al personal de las unidades militares. Pero el mayor objetivo y propósito de esta reunión ha sido, señor Ministro, entregarle toda y absolutamente la colaboración de todos los medios de las Fuerzas Armadas hacia la población civil que requiere de apoyo bajo el liderazgo del Ministro de Salud, don Jaime Mañalich y con coordinación directa, sin burocracia y trabajo inmediato con el Jefe del Estado Mayor, Almirante Álvarez y directamente también con los jefes de sanidad de nuestras instituciones. Ministro. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. También aquí nos sintonizan. Se le consulta al Ministro Espina sobre este protocolo de acción. ¿Cuál va a ser el rol también de las Fuerzas Armadas en este punto? Y que se le va a entregar al Ministerio de Salud, pero ya se están coordinando los equipos del Ministerio de Salud con los equipos de las Fuerzas Armadas para tener un plan completo, detallado, cuándo, cómo, dónde, de qué manera se puede ayudar. De manera que ya se hizo la coordinación, quedaron cada una con su misión y van a ir dándose cumplimiento de inmediato en los próximos días para frenar, para intentar evitar que este virus pueda masificarse más allá de lo que va a ocurrir y que va a ser, por cierto, de enorme preocupación. Señor Ministro. Muchas gracias. Agradezco enormemente al señor Ministro de Defensa, don Alberto Espina, por esta oportunidad. Como él ya señalaba, hemos tenido un trabajo intenso de coordinación en las semanas previas con los señores directores de Sanidad de las Fuerzas Armadas aquí presentes, fundamentalmente concentrados en cuáles son las medidas que dentro de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas es prudente que se vayan tomando para proteger tanto a la población activa como a la población pasiva que dependen, ¿no es cierto?, de los sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas. Como ya señalaba el señor Ministro, don Alberto Espina, efectivamente hay algunas condiciones que hacen de esta reunión algo muy importante y es hacer ver, hacerles ver que esta epidemia de coronavirus ha llegado a nuestro país que ya tenemos 12 casos que lo esperable es que en algún momento pasemos a una fase de difusión comunitaria y en las Fuerzas Armadas hay algunas situaciones de riesgo especial a las cuales él ya hizo referencia como son, ¿no es cierto?, las personas que viven en los cuarteles, las personas que están en buque de nuestra Fuerza Naval que representan situaciones que hay que intervenir desde el punto de vista preventivo. Lo fundamental de la conversación de hoy día y lo agradezco nuevamente es la respuesta nuestra a la pregunta que nos hace el Ministro Espina es cómo podemos ayudar a los chilenos y chilenas en general para que si llega esta enfermedad podamos contribuir a su prevención y manejo y hay muchas cosas en las que nos pueden ayudar de partida hay presencia de las Fuerzas Armadas en muchos puestos fronterizos por ejemplo y estamos muy preocupados de la gente que puede traer esta infección desde otros países vecinos o lejanos y que pueden llegar vía aérea vía terrestre o vía nuestros puertos y agradecemos todo lo que ya se ha hecho y se va a seguir haciendo en la materia y en segundo lugar efectivamente las Fuerzas Armadas disponen de recursos asistenciales vale decir hay un buque de la Armada que es un buque hospital sargento aldea hay hospitales de campaña hay puestos PAME de atención médica especializada hay recursos de camas pabellones diagnósticos en los hospitales de las Fuerzas Armadas que a través de esta reunión el Ministerio de Defensa y los directores de Sanidad respectivos han puesto a disposición del Ministerio de Salud preparando como digo algo que esperamos que no ocurra y es que tengamos un brote muy importante de este coronavirus en conjunto con influenza durante este invierno por último como medida específica hemos puesto en el marco de la alerta sanitaria que nos rige la disposición de vacunar a todo el personal activo estamos hablando de un poco más de 80.000 personas de las Fuerzas Armadas cosa que se ha materializado en una solicitud del Jefe del Estado mayor conjunto y vamos entonces a disponer esta campaña de vacunación para incluir a todas las personas en servicio activo para por lo menos prevenir que haya además del riesgo de coronavirus un brote de influenza de significación al principio de nuestro invierno Ministro en esta etapa del virus que se enfrenta a esta emergencia corren riesgo eventos masivos que se realizaron en el país hay un recital de música programado para fines de este mes bastante importante que la región metropolitana el desarrollo del fútbol como en otros países se están suspendiendo también competencias en el ámbito deportivo por la concentración de personas que esto implica nosotros hasta este momento estamos en lo que llamamos un nivel de seguimiento de casos importados todos los casos que tenemos hasta este momento registran una trazabilidad de personas que han traído esta infección desde España e Italia fundamentalmente en los últimos días quiero recordar el día martes de la semana pasada dimos cuenta que no teníamos ningún caso hoy día tenemos 12 casos y hay una cantidad de personas en examen en testeo en este momento que hace probable que el número de casos importados todavía en esta fase 2 siga aumentando en los próximos días no cabe ninguna duda que en breve no puedo decir cuándo pero en breve nosotros vamos a pasar a otra etapa en que vamos a tener que combinar estas medidas de fase 2 con otras medidas de fase 3 como las que usted señala las primeras medidas de fase 3 normalmente deberían ser medidas de cuarentena vale decir aparece un brote en una comuna en un colegio en un internado en un recinto penitenciario ojo mucho riesgo y por lo tanto tenemos que declarar en cuarentena como una medida propia de fase 3 esos lugares nosotros no hemos tomado una actitud de suspender tenemos autoridad para hacerlo para suspender eventos masivos y más bien lo que está ocurriendo es que los organizadores de esos eventos dado que las misiones que vienen a recitales a lo que fuera están disculpándose de no poder venir a Chile por estas razones quiero decir alguien que viene a Chile desde Estados Unidos por ejemplo en este momento probablemente cuando vuelva a Estados Unidos va a tener que tener una cuarentena de 14 días entonces efectivamente estamos en un momento de mucho dinamismo en el cual desde el punto de vista del Ministerio de Salud nosotros no tenemos fundamento para prohibir estos eventos masivos pero llamamos a reflexionar a cada uno de los organizadores de estos eventos a evaluar día a día cuál es la factibilidad real que tienen de que estos eventos se puedan materializar ¿cuáles son los otros nuevos dos casos acá en Chile? nosotros vamos a pasar a una etapa nueva y es que cada día a las 8 de la mañana vamos a informar estadísticas o sea acaba de publicarse yo creo en la página del Ministerio de Salud cuáles son los dos casos nuevos los 12 casos y vamos a dejar de informar caso por caso porque no nos parece oficioso independiente que ocurran noticias a niveles regionales pero en definitiva tenemos una para responderle directamente a su pregunta tenemos un caso vinculado a la señora mayor de 83 años que fue diagnosticado en la madrugada de hoy exactamente a las 0 horas 30 minutos como positivo para coronavirus está prácticamente sin síntomas y tenemos un niño pequeño de 2 o 3 años si no me recuerdo mal pero menos de 3 años en la región del Maule que también está vinculado al brote familiar de los 4 casos que llevamos ya en esa para esa familia de personas que trajeron con el virus desde España ningún caso para pasar a fase 3 todavía pero eso podría cambiar hoy día la tarde quiero ser extraordinariamente prudente esto tiene un dinamismo muy muy veloz y evidentemente el primer caso que aparezca que no podemos darle trazabilidad en un origen al extranjero va a significar que estamos en otra fase y vamos a tener que meditar y decidir insisto decisiones muy difíciles respecto a cuáles medidas ya de salud pública de contención a nivel de la comunidad se hacen necesarios a partir de ese caso se pregunta por brotes en lugares como recintos penitenciarios cuáles son los protocolos que se están estableciendo en aquellos lugares si las condiciones para pasar a fase 3 cuáles son detalladamente la pérdida de datos de la seguridad solamente la única opción para poder definir esa fase hoy día la Organización Mundial de la Salud publicó una aclaración sobre este punto está en la página web ellos llaman de clúster locales o casos trazables o casos importados toda vez que uno pueda seguir el origen de un caso a otro país que importó por así decirlo el virus y se habla de una fase ya de mitigación o de expansión comunitaria cuando esa trazabilidad incluso con un caso como ocurrió en Italia con el primer caso no es trazable hasta un sitio y insisto es evidente dada la magnitud de lo que está ocurriendo en Argentina en Brasil en México en España en Italia que nosotros estamos a puertas de tener los primeros casos que ya no podamos trazar por más esfuerzo que hagamos y en ese momento no es cierto estamos en una fase ya de diseminación comunitaria que en la medida en que afecta adultos mayores personas con comorbilidad significa riesgo muy grande para ellos y nos obliga a tomar nos podría obligar perdón a tomar medidas de otra naturaleza que por el momento no parece necesario tomar muchas gracias esta coordinación en conjunto con el ministro va de la mano con eso con ocupar hospitales de campaña etcétera por supuesto va de la medida con eso nosotros como digo es probable que pasemos a esta fase de mitigación que significa necesitamos hospitales necesitamos hospitales de campaña necesitamos ocupar alguna parte del hospital militar o naval o lo que fuera con algunos de estos casos o montar estos hospitales no es cierto de construcción acelerada todo lo que sea necesario no respondí adecuadamente estamos en coordinación con el señor ministro de justicia don Erlán Larraín y derechos humanos para empezar esta semana la campaña de educación y vacunación masiva en todos los recintos penitenciarios del país porque evidentemente esa situación de congregación de personas significa un riesgo potencial de influenza y por supuesto de coronavirus muy relevante como ha ocurrido en otras naciones a propósito de los experimentos naturales que hemos tenido por ejemplo en los barcos que han estado en cuarentena muchas gracias gracias muy amable ministro de salud ministro de defensa alberto en esta reunión de coordinación que se ha realizado en las dependencias del ministerio de la defensa nacional donde se ha dispuesto esta coordinación con el estado mayor conjunto para poder utilizar ya sea recursos del ejército o también por cierto la que signifique la vacunación de los propios efectivos del ejército de nuestro país para que finalmente puedan estar en condiciones de colaborar en el caso de que se pueda avanzar una siguiente fase en cómo se va a enfrentar este virus en nuestro país lo ha dicho el ministro todavía en una fase número dos que no requiere por ejemplo las suspensiones de eventos masivos como han ocurrido en otros países pero lo decía el propio ministro es algo bastante dinámico que podría cambiar ya con el correr de las horas incluso los mismos reportes de las personas el número de personas contagiadas ya no se van a ir entregando diariamente como había ocurrido en los días anteriores sino más bien a través del ministerio de salud a las ocho de la mañana se hará un balance vía su sitio web donde se podrá dar cuenta entonces de los nuevos casos y por cierto la trazabilidad de los mismos que podría implicar al ministerio y al gobierno tomar otras medidas adicionales para poder enfrentar este virus muy bien pues muchas gracias Dani seguimos en comunicación permanente muy buenas tardes ya gracias gracias ¡Gracias!